Hola gente, yo como andan, yo soy Luco Moshagamel y aquí les traigo un nuevo video Y aquí estamos en Geometry Dash Si, vieron que en el otro video hice el mismo video Bueno, este es diferente, así que adelante, vamos A ver que tengo acá, uh, que es esto Bueno, la mayoría de estos no lo conozco, parece Es diferente, es diferente Uh, uh Bueno Bueno Eso no lo conozco, bueno, no importa A ver A ver Bueno, mejor hagamos esto A ver, este es lo que acá tengo Creo que este es de un youtuber Uh Uh Uh, oh A ver A ver A ver A ver A ver Uh Uh Este es el que creció pero diferente, amigos Uh A ver 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 Bueno, este fue el video final de hoy, espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó pueden darle like al video Y que se lo compartirán a sus amigos Gente, gracias por todo, los quiero, bye